Cómo cortar y unir tiras de sesgo o de bies. Comencemos con el corte. Este se debe hacer en la diagonal de la tela. Acá por ejemplo te muestro el largo y el ancho. Justo en la diagonal allí conseguimos el sesgo de la tela. Así debemos cortar las tiras para que tengan elasticidad. Allí la trama de la tela está entrecruzada, eso le da elasticidad. Y de esa manera nuestro sesgo o bies puede adoptar formas curviadas para esos proyectos que llevan muchas curvas. Por esta razón lo cortamos de esta manera. Acá estoy cortando tiras de bies de 4 centímetros de ancho. Pero tú la puedes hacer con el ancho que gustes. Trázalas con cuidado con una regla y luego córtalas. Acá estoy sacando varias tiras para colocarlas en las sisas y en el cuello de un top. Cada tira es suficientemente larga para cubrir cada área donde voy a poner el sesgo. Pero cuando necesitemos unir dos tiras porque no cubren el largo total que necesito. Entonces lo hacemos de esta manera. Coloca las dos tiras de sesgo con el derecho hacia arriba. Y vamos a montar una encima de la otra. Todavía teniendo ambos derechos hacia arriba. Luego vamos a hacer un corte en diagonal en esta esquinita. Justo como ves en pantalla. Ahora sí vamos a enfrentar los derechos de ambas tiras. Para eso volteamos una de ellas. Y las vamos a alinear no en el orillo sino de esta manera. Desplazando un centímetro aproximadamente. De esta manera nos queda un piquito por acá y un piquito por acá. Y vamos a coser acá. Donde están estas dos entraditas. Te lo voy a marcar para que lo veas mucho mejor. Aquí vamos a coser. Desde la esquinita hasta la esquinita. Vamos a colocar alfileres para que no se nos mueva. Acá te recomiendo que uses una costura recta de dos y medio de largo. Y remates tanto en el inicio como al final. La ventaja de unir de esta manera las tiras de sesgo. Es que el margen de costura queda muy bien distribuido. Y eso evita que queda muy gordito en una sola zona. De manera de que cuando unamos este bies a nuestro proyecto. No se va a notar casi esa unión. Y así nos tiene que quedar. Desde la esquinita hasta la otra esquinita. Cuando abramos el sesgo se va a ver así. Como si fuese una tira continua. Vamos a planchar entonces muy bien. Abriendo estos orillos. Y luego seguimos planchando bien sea por mitad o en cuatro partes estas tiras. Recorta también los orillitos que sobresalen. Por ejemplo este sesgo yo lo voy a doblar a la mitad. Ya que así lo voy a usar en un proyecto. Mira como queda la unión. Como se cortó en diagonal. Queda muy bien distribuida en un tramo largo. De esa forma no se va a notar casi cuando lo casamos a un proyecto. Te recomiendo que hagas la prueba. Y luego me cuentes en los comentarios. Que tal te pareció esta manera de unir nuestras tiras de sesgo. Gracias. Gracias. Gracias.